¡Hola chicos! Como lo pudieron ver en el título, hoy a 2000 nos sorprende con una nueva actualización de diario y como pueden ver ya cambió la ubicación de familia que en vez de estar acá, estaría aquí y bueno, acá tenemos nuestro diario que prácticamente nos dice el día que conseguimos cualquier mascota y también el día que salieron las mascotas para ver si es que tenemos toda la colección y no solamente eso, sino es que también ahí nos dicen qué carro tenemos o qué carros nos faltan para ver si es que tenemos toda la colección de Adopt Me y si somos un verdadero Adopt Me fans bueno, como pueden ver yo ya tengo acá completo, acá también lo tengo completo, acá lo tengo... bueno, me falta, me falta, qué excepción, me faltan tres huevitos, pero bueno, acá me faltan también poquitos, dos este qué es, legendario, wow, me falta un chingo, no manches bueno, pero ustedes ya lo pueden ver en los carros, en comidas, Dios, hasta en comidas ok, en comidas casi no le presto mucha atención, en vehículos, vean, wow, en vehículos me faltan casi todos estos skaters salían del 2018, ahorita no lo podemos conseguir, yo tenía bastantes de eso y me acuerdo que los botaban, no me gustaban y vean ahorita lo valioso que es, por eso es importante tener hasta el último luego, eh, qué es esto, desgaste, ah, desgaste, este, esos vestuarios, que podemos ver cuánto nos faltan, bueno, yo tengo casi todos no mentira, me falta bastante pero bueno, ustedes díganme si son verdaderos Tina Dot Me, si tienen casi todo, vean, hasta acá, no manches, hasta acá, cómo rayas voy a tener esto si ya se fue Tina Dot Me cómo rayas quieres que lo tenga juguetes, Dios mío, los juguetes casi tengo todo, wow, soy una verdadera juguetona, arre y por último, serían los cochecitos, Dios, sí, los cochecitos los amo, sí, trato de coleccionar todos aunque algunos ya no salgan igual, así que dime tú, eh, dime tú Jamo, eh, ¿tienes todos, todas las cosas? o dime, antes, ¿sabes qué? yo tengo más en mascotas antes yo más en vehículos, antes yo más en cochecitos, voy a estar leyendo y voy a estar regalando corazoncitos así que nada chicos, nos vemos y bueno, ahí ven ok, acá no sale, salió el 2019, vean, hasta esa fecha lo tengo guardadito, muy bien, muy bien el perro azul 2019, wow, y ahí puedes ver en qué, en cuándo salieron y cuándo la obtuviste por ejemplo, a ver acá, el zorro, yo lo obtuve, bueno, no sale no sale ok, yo lo obtuve en el 2019 y bueno, ya tú me dices en qué año lo obtuviste y bueno chicos, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado recuerda dejarme tu like y dime si te gustó la actualización bye